A ver en este video es cómo hacer el enunciado del TP0 Game & Watch. Este video no está ensayado, así que va a ser un poco menos feliz que de costumbre, pero acá vamos a hacerlo de todos modos. La idea del enunciado este es empezar a familiarizarse con la máquina virtual, el entorno de desarrollo y ya tener las cosas más o menos instaladas y preparadas. Así que nada, eso lo pueden leer en este primer párrafo y en esta segunda sección de objetivo. Como requisito necesitamos la máquina virtual con Ubuntu, que yo tengo por acá preparadita. Si miran el enunciado, lo primero que se hace es instalar las guest additions, que como hay otro video que lo hace, espero que vayan, hagan eso y vuelvan. Yo acá los espero, si quieren pausen tranqui y nos vemos en un rato. Bueno, para quienes ya tengamos las guest additions instaladas, como es mi caso, el primer paso que dice el documento que hay que hacer es instalar las commons. Las commons son una biblioteca con código que tenemos desarrollado por la cátedra y que es bastante útil para el desarrollo del TP. Así que vamos a arrancar siguiendo estos pasos para primero clonarnos el repositorio en nuestra máquina y después instalar las commons. Me voy a ir a VirtualBox con CTRL-ALT-T, abro una consola, si no puedo buscar por acá en accesorios, bueno, por ahí deben dar programación, herramientas del sistema, acá está Terminator. Si no, con CTRL-ALT-T, logra en el tuque. Y vamos a hacer gitclon, HTTPS, dos puntos, barrita a barrita, github.com, si so pute en frba, so commons library. Y esto se va a conectar a GitHub y nos va a bajar las cosas. Hacemos cd, entramos a esto, vemos acá que está el readme tal como lo vemos en GitHub. Y como decía por ahí, vamos a hacer sudo make install. En realidad, en vez de hacer eso, vamos a hacer, primero vamos a correr make para que se compilen todas las bibliotecas y se corren los test. Pip, 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 esto terminó y ahora sí hacemos sudo make install. Eh, pero bien tipeado. La contraseña de la BEM es utnso. Y listo, ya tenemos las bibliotecas estas instaladas, así que hacemos cd para volver al directorio raíz. Hasta ahora, nada, muy desafiante. Tenemos otros videos, tenemos otros videos en los que contamos cómo, cómo instalar esto más paso a paso y esas cosas, pero por ahora no hay mucho más. Lo que sigue es clonar el repo del tp0, que se llama GameWatchClient. Así que vamos a, desde el directorio raíz, acuérdense de haber hecho este último cd, para no estar adentro del directorio commons, sino estar en el home. Hacemos git clone, https, github comms, sysop utnfrba, zip, game-watch-client. Bien, y supongo que lo, supongo que lo siguiente que haremos será entrar a ese directorio. Eh, recuerden la ubicación donde se está bajando, porque lo vamos a necesitar para configurar Eclipse. Ok, entonces no lo vamos a hacer desde la consola, sino desde Eclipse. Eh, bueno, hay que abrir este video de cómo importar un proyecto con Eclipse. Yo juraría que me acuerdo que esto se hace abriendo el Eclipse. Eclipse, eligiendo Workspace por defecto. Y vamos a cerrar este tab de Welcome. Y vamos a hacer File, Import. Y acá buscamos MakeFile, ExistingCode as MakeFileProject. Vamos a buscar acá, en mi directorio home, el GameWatchClient. Y le vamos a decir que esto está en C, y que es Linux GCC. Y le vamos a dar Finish. Perfecto. Eh, acá tenemos esto más o menos instaladito. Eh, acá tenemos esto instalado. Y que nos sigue. Listo. Ya tenemos la máquina preparada para programar el ejercicio, así que tenemos la etapa 1 concluida. Vamos con la etapa número 2. La etapa número 2 dice que vamos a ver algunos comandos básicos. El objetivo es aprender un par de funcionalidades que vamos a usar durante todo el 4. Vamos a loggear en un archivo de texto diferentes acciones que el programa vaya realizando. Y entonces abramos el archivo tp0. A ver que tiene. El tp0.c. Por ahora voy a minimizar esto y esto para aprovechar un poco mejor la pantalla. Y esto que dice que... Si revisamos el header de los logs de las commons, habla de la función logCreate. Que nos da un logger para usar. Usaremos esa función para configurarlo para que loguee en el archivo tp0.log. Muestre los logs por pantalla y no solo los escriba en el archivo. Y muestre los logs del nivel info en adelante. Luego al final del programa vamos a usar logDestroy para liberar la memoria que ocupa nuestro logger. Entonces vamos a ver acá que... Hay una función llamada IniciarLogger. Que ya viene definida. Pero que no hace nada. Y debería devolver un tload. Y suponemos que hay una función acá. Terminar programa. Que le pasa ese logger para que lo destruyamos al finalizar. Entonces, como dice el documento... Si vamos a ver el código... La función logCreate recibe... Y se crea una instancia de logger tomando por parámetro el nombre del programa... El nombre del archivo donde van a generarse los logs... El nivel de detalle mínimo loggear... Y si además se muestra por pantalla o no lo que se loggea. El nivel de detalle es porque los logs en general tienen distintos niveles. Desde el más severo que es error, por ejemplo. Hasta el más verboso que se suele llamar debug. Que es información que sirve durante el desarrollo pero que no sirve para los usuarios finales, por ejemplo. La idea es que cuando creamos un log... Una estructura de log... Le decimos a partir de qué nivel de log queremos que muestre. Entonces, cuando estemos desarrollando le vamos a pasar debug a esta función. Pero cuando estemos ejecutando en producción en un entorno real... Le pasaríamos error o warning, por ejemplo. Así que bueno, volviendo a lo que nos pedía... El enunciado dice que logue en el tp0.log... Vamos a empezar yendo a la función con control click. Hice esto de saltar a la definición de la función. Estando acá parado hago control y click y me llevo acá. Dice iniciar logger. Para iniciar un logger voy a hacer un log y en bajo create. Si hago control espacio el clip se me autocompleta las cosas que entiende. Me pide el archivo donde va a loguear. Que habíamos dicho que era tp0.log. Si la memoria no me falla. El program name le vamos a poner tp0. La consola está activa. Habíamos dicho que sí. Para decirle que sí le tengo que pasar un 1. Un 0 sería falso. Cualquier otra cosa es verdadero. Y el log level lo tendríamos que buscar. Vamos a ir al código a revisar muestra los logs por pantalla y no solo en el archivo. Se llame tp0.log y los logs de nivel info para arriba. Vamos a ver dónde está el log level. Está definido acá. Y tenemos log level info. Así que vamos a escribir log y en bajo level level info. ¿Sí? Cada vez que ven esas ventanitas que aparecen automágicamente es que estoy haciendo control espacio. Y lo que queremos hacer es devolver este logger. Entonces le vamos a poner un return. Tendríamos que verificar en la documentación de log create. Qué casos de errores puede haber. Que acá no están especificados. Vamos a ver en el archivo .c. Qué puede suceder. Dijimos log create. Crea un logger. Si devuelve un null si falla. Y si no devuelve el logger. Así que algo que estaría bueno hacer en algún momento es revisar que esto no sea nulo. Acá no. Si no acá arriba. Acá tendríamos que agregar algún chequeo de que si esto es... Vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a hacer... Vamos a declarar... T log puntero logger igual... Vamos a hacer así... If logger... Igual a esto... Es igual a null... Es decir... Asigno... Inicializo la variable logger... Y me fijo si es igual a null. Si es igual a null es porque falló. Entonces voy a hacer un... Printf... No pude crear el logger... Y voy a hacer exit 1. Y con esto terminaré el programa. Y si no... Es decir, si tengo un logger... Hago return de logger. Si... Y como ya... Esto funciona... Voy a... Ups... Voy a borrar este todo de acá... Y a ver si esto ya es probable... Tengo un logger que lo inicializo... Y leer config no hace nada... Tendría que loggear soy un log... Para ver si hay algo útil, ¿no? Luego al final del programa... Debemos usar la función logdestroy... Para liberar la memoria que ocupa nuestro logger... Bueno, en principio... Entiendo que teníamos un logger... Y lo que podríamos hacer es ir a... Terminar el programa... Por ahora solo vamos a decir que... If... Logger distinto de null... Es decir, si tengo un logger... Hacer... Logdestroy... Y recibe el logger... Y... Se acabó... San se acabó... Bien... Y por ahora... Con esto habríamos... Probado... Terminado el primer punto... Supongo que... La parte de logger cosas vendrá más abajo... Pero vamos a probar primero... Que esto más o menos compile... Build finish... Bueno... Ponele que terminó... Y vamos a ver qué pasa si ejecutamos esto... Ajá... Vamos a ejecutar acá... Le doy clic derecho a esto... Run as... Local C... C++ Application... No pasó nada... No me imprimí un error... Así que eso... Puede que sea bueno... Vamos a probar acá... De... Logger... ¿No? Vamos a hacer log... Bien bajo... Info... En el logger... Un mensaje que diga... Soy un log... ¿No? Vamos a compilar de vuelta con... Control V... Control V larga... Es build... Y vamos a ejecutar esto nuevamente... Y dice... Tarán... Soy un log... Perfecto... Eh... Ni idea qué será esto... Pero por ahora... Estamos bien... Eh... Y tenemos ahora un archivo... Tp0 log... Que... Tiene el mismo mensaje de log... Maravilloso... Eh... Esto no está en ningún lado... Pero... Yo soy bastante obsesivo con estas cosas... Así que... Haría un commit... Acá contigo... Estoy... Agregando esto... Fue el equivalente... Vamos a hacer... Git... Status... Menos... Menos... Short... Dice que... Este archivo... Es nuevo... Así que lo vamos a hacer gitado... Tp0.c... Y... Vamos a comitearlo... Diciendo... Claro... Primero hay que configurar esto... Global... Username... Universidad Isaía... Git... Confirmamos... Global... User... Punto... Email... Esto... Es... Universidad Isaía... Más... Gmail... Gmail... .com... Y ahora sí... Hacemos git commit... Y le escribimos... Eh... Inicializo... El log... Y lo con... Y... Y lo apruebo... Perfecto... Le doy... Control X... Para grabar esto... Y... Tengo mi... Commit... Hecho... Que me tengo que acordar de no pullear... Porque yo puedo pullear este repo... Y... Voy a hacer cagadas... Eh... Así que... Ahí tenemos... La primera parte... Hecha... La segunda parte... Que viene acá... Es la de leer los archivos de configuración... Estaría bueno poder parametrizar lo más posible... Toda información estática... Que un programa necesita para poder arrancar... En nuestro caso... La IP y puerto del servidor... Al que vamos a conectarnos... Ok... Hay un servidor... Para eso vamos a usar las configs de las commons... Que claro que también están acá... Vamos a ir cerrando los otros tabs... Y... Las configs de las commons... Creemos una config... Sobre el archivo tp0.config Así que vamos a crear... Primero vamos a crear un archivo llamado tp0.config Lo vamos a hacer a mano eso... Sí... Vamos a ir acá... Y a hacer... El new file... Eh... Acá... Que se llame tp0.config Que hay en arrest... Nada... Listo... Finish... Vamos a chequear... Uuuu... No me interesa esto... No... Eh... Vamos a chequear que la ruta sea la correcta... GameWatch Client tp0.config Y acá vamos a escribir... Que decía por acá... La IP y el puerto... La IP en este caso... Nos vamos a estar conectando a la propia máquina... Vamos a correr un servidor más adelante... Que esté en la misma máquina... Entonces vamos a usar esta IP... Que es la IP de Loopback... Se llama... Esta es una IP especial... 127.001... Es una IP especial que existe... En... En la mayoría de los sistemas... Que... Eh... Refiere a la propia máquina... Siempre... Entonces... La IP 127.001 en mi máquina... Refiere a mi máquina... La IP 127.001 en tu máquina... Refiere a tu máquina... Eh... Y el puerto va a ser 4444... Así que vamos a agarrar este archivo... Y escribir... IP igual... 127.001... Puerto igual... Igual... 4444... Y grabamos esto con un control S... Bien... Eso ya está hecho... Vamos al paso que sigue... Que es... Usar el logger para mostrar el valor que obtuvimos... Para obtener un valor... Primero teníamos que leer... El... El archivo de config... Y por último dice que lo tenemos que destruir... Eh... Bien... Vamos a ver acá que hay una función... ConfigCreate... Que crea y devuelve un puntero a una estructura T-Config... Y recibe el path del archivo con la configuración... Entonces a esto le pasamos la ruta del archivo... Y esto nos devuelve... El archivito de configuración... Ya parciado como la estructura... Y... Por último si hay un create... Tenemos que tener un configDestroy... Al que le pasamos un T-Config... Y lo destruye... ¿Sí? Vamos a ir acá... Y vamos a decir que... Eh... Leer config... Vamos a decir que... Eh... Como habíamos hecho antes, ¿no? T-Config... Asterisco... Eh... Config... Igual... A... Eh... Vamos a hacer if... Config... Config... Igual... Config... Create... De... Eh... Punto... Barra... T-P-Cero... Punto... Config... ¿No? Eh... Si esto es igual a null... Voy a hacer un printf... Que diga... No pude leer la config... Y voy a hacer un exit 2... Para saber cuál es el error que ocurrió... Y... Por último, voy a devolver el config... Como ya implementé esto... Ops... Voy a borrar ese to-do... Y... Y vamos a ir a terminar el programa... Y decir que... If... Config... Distinto de null... Config... Destroy... Config... Algo que es importantísimo es que este ConfigDestroy lo que está destruyendo... Es el... ¿Cómo se llama esto? Eh... La estructura de Config... En memoria... No está destruyendo el archivo... Es decir, no está eliminando el archivo de configuración... Sino que está destruyendo la estructura de esa en memoria... Con Command-V... Control-V digo... Voy a... Voy a... Compilar... Hay un par de warnings... Pero que no tienen nada que ver con lo nuestro por ahora... Y vamos a ejecutar esto a ver qué sucede... Y... Acá dice que... Es un log... Así que si es un log... Suponemos que anduvo todo bien... Y que es un log feliz... Eh... Y vamos a hacer como decía... El... Como nos proponía el documento... Vamos a tratar de... Leer un dato de esta configuración... Fíjense que acá tenemos... Variables... IP y puerto... Que son justo las que teníamos en nuestro archivo... Así que tratemos de leerlas desde ahí... Vamos a hacer... Log... Que... Que le vamos a pedir... No... Al log no... Al config... Config... Que le vamos a pedir... Get... ArrayDoubleInt... StringValue... Vamos a pedir como StringValue... Al config... Y... Y aquí va a ser... IP... Dijimos... Esto que nos devuelve... Esto nos devuelve una String... ¿No? Un char asterisco... Así que... Vamos a hacer que IP sea igual a esto... Y vamos a hacer lo mismo con el puerto... Config... Config... Get... String... Value... De config... Puerto... Y... Por último... Vamos a hacer... Log... Info... A logger... Leí... La... IP... Esto creo que funcionaba... Capaz que no... Pero ahora vemos... Leí la IP... Esta... Y... Puerto... Así... Y vamos a pasarla acá... IP... Y puerto... A ver si esto funcionaba... Ehm... Sí... Si ven acá... Bueno... No sé cómo señalárselos... Sí, acá... El mensaje soporta los... Puntito, puntito, puntito... De... Igual que printf... Así que... Usa estos mismos parámetros... %ES y qué sé yo... Ehm... Así que este mensaje... Debería funcionar... Vamos a compilar de vuelta... No hay ningún error ahí... Así que... Ningún warning... Así que suponemos que... Vamos bien... Ish... Y... Dice que... Leí la IP... 127.0.0.1... Y puerto... Espero que 4-4-4... Porque si no... Estamos... Perfecto... Maravilla... Esto no me importa... Ehm... Y entonces... Hasta acá tenemos... Bueno... Tenemos... Hecha esta... Parte... Ehm... Perfecto... Y... Destruimos el conflicto al final del programa... Estamos como queremos... Por último nos queda la etapa 3... Codear el cliente... A partir de esta etapa vamos a plantear una arquitectura cliente-servidor... Tiene una referencia a Wikipedia por si... Gustan repasarla... El servidor ya lo tenemos hecho... Buenísimo... En el repo... Game Watch Server... Solo falta compilarlo con Make y ejecutarlo en otra consola... Así que vamos a hacer eso primero... Vamos a copiar... Game Watch Server... Ehm... Tenemos nuestra consolita acá con... Control Shift T... Abrimos una pestaña nueva... Acá adentro... Vamos a ir al directorio anterior... Y hacer... Git... Clon... GPS... 2.2... Barrita... Barrita... Git... Howcom... Ciso.nfr... Game Watch Server... Estamos a clonar... Entramos al... Directorio del server... Con tab... Autocompleta la consola... Y acá... Tenemos que hacer... Make... Dice esto... Eso compiló... Y ahora vamos a hacer... Punto... Barra... Server... Y... Suponemos que esto anda... Porque... Que se yo... Porque dicen que anda... Ehm... Si quieren ser desconfiadísimos... Podemos hacer... En otra consola... NetStat... Menos NAP... PipeGrep... 4444... Y esto nos va a mostrar las conexiones... Y dice que hay un proceso llamado Server... Que es el proceso con el PID 22004... Que está escuchando... Conexiones TCP... En el 127.0.0.1.4444... Así que... Ustedes creanme que esto significa que... Estamos bien... Ehm... Bien... Tenemos un server andando... Volvamos a lo nuestro... Ehm... Que... Los del server... No estamos haciendo... No estamos poniendo el foco ahí... Ehm... Tenemos un server andando... Perfecto... Así que lo único que nos falta... Es adaptar nuestro tp0.c... Para que se convierta en el cliente... Que se conectará al servidor... El entregable de esta etapa... Es enviar al servidor strings... Que este devolverá sin modificar... Y luego recibirlas... Y loggearlas... Bien... Tenemos ya preimplementadas... Un par de funciones... Para comunicarnos con el servidor... En el archivo fuente utils... Bien... Vamos a ver el utils... Ehm... Crear conexión... Y liberar conexión... Y liberar conexión... Y después tenemos que completar... Estas otras tres... Serializar paquete... Enviar... Recibir... Bien... Alguna de ellas... Sin embargo... Es parte de este ejercicio... De realizar su desarrollo... Sin modificar la firma de las funciones... Bien... Crear conexión... Nos devuelve el socket... Que representa la conexión... Enviar mensaje... Recibe el socket... Tamaño de los datos... Y los datos a enviar... Liberar conexión... Termina la conexión... Y libera los recursos... Recibir mensaje... Recibe el socket... Por el que el servidor... Devolverá el string... Que le enviamos... Y lo retorna... Hay que enviar un string... Y no un string... Es decir... Tenemos que... Tener en cuenta... A la hora de pasar la longitud... Del dato que vamos a mandar... Guardar... Tener... Estar seguros de contar... El byte... Barra cero final... Que por defecto... StRLen... No nos cuenta... Ehm... Bien... Esto es lo que dice acá... Que hay que sumarle... Bueno... Hay toda una guía... Sobre serialización... Que... Vamos a ver... Cómo se lleva con todo esto... Bueno... Entonces lo que queremos hacer es... Ehm... Bien... Vamos a ver que dice el código fuente acá... Ehm... En el tpcero utils... Antes de continuar... Tenemos que asegurarnos que el celular esté corriendo... Sí... Bien... Vamos a crear una conexión... Y para crear una conexión... Vamos a usar... Dijimos... Tirar conexión... Que reciba una ip y un puerto... En formato de string... Como lo tenemos... Muy convenientemente... Entonces vamos a hacer que... Ehm... Ups... Hice cualquiera... Ehm... Vamos a hacer int socket... Int... No... Socket no... Conexión... Igual... Crear... Conexión... Le vamos a pasar la ip y el puerto... Sí... Ehm... Y revisemos que hace esto... Recibe la ip y el puerto... Declara un par de estructuras... Con esta ip hace un grader info... Que ya lo van a leer por ahí... Ehm... Traduce el nombre de un servicio... A una ip... A algo... Usable por un... Socket... Ehm... Crea el socket cliente... Se conecta... Si no puede... Imprime un error... Libera la estructura... Que tenía... Y nos devuelve el socket... Así que... Maravilloso acá... Tenemos... Un socket... Conectado... Ponele... Sí... Acá dice que está conectado... Así que se conectó... Cool... Ehm... Y... Bien... Y ahora lo que queremos hacer... Es enviar un mensaje... Para lo cual vamos a usar... Nuestra convenientemente llamada función... Enviar mensaje... Que vamos a decir que el mensaje es... Hola... ¿Cómo andás? Y el socket... Y el socket... Va a ser... Nuestra conexión... Eh... Pero... 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 Enviar mensaje... No está implementada... Así que acá... Vamos a tener que... Repasar un poquito... La guía big... Probablemente... O... Tratar de acordarnos... Que había que hacer... Hay una función que se llama... Send... Sí... Que... Envía cosas... Por socket... Lo primero que recibe es el socket... Así que lo vamos a pasar... El... Socket... Que tenemos en socket cliente... Lo segundo que le vamos a pasar a send... Es... Lo segundo que necesite send... Que es... El... Buffer del que leer... El buffer que vamos a enviar... Es nuestro mensaje... Porque esos son los bytes que queremos mandarle... Lo tercero que le tenemos que pasar a send... Es... El tamaño... O sea... La cantidad de bytes que queremos que se lean... A partir de esto... Eh... La cantidad de bytes que queremos que se lean... Es... La del strlen... Del mensaje... ¿Sí? Que es la cantidad de caracteres útiles... Que tiene... Ese string... Más uno... Porque si se acuerdan... Es lo que nos decían las notas... Respecto del... Barra cero... Que va al final del mensaje... ¿Sí? Entonces... Vamos a hacer un ejemplo... Un poco más sencillo... Si yo envío... Si quiero enviar el string... Hola... Hola tiene cuatro caracteres... Vamos a... Ponerlo como prueba acá adelante... Solo para... Para ver qué onda... Eh... Estrlen... Vamos a imprimir... Primero mensaje... Después vamos a imprimir... El... 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 Perdón, esto no es un %s, sino que para imprimir números enteros usamos el %d. Y por último vamos a imprimir el strelen más 1, porque más explícitos no podemos ser, mensaje más 1. Y vamos a mandar eso, y por último creo que van los flags que se le pasan a send. Sí, el último parámetro son los flags, que estoy casi seguro que los flags eran un cero hermoso, grande como una casa. Bien, y esto es todo el enviar, por ahora. Esto va a funcionar ¿por qué? Porque send, esta es la versión, tengo ganas de que el TPM explote a fin de cuatrimestre y no saber por qué. Bueno, vamos a probarlo primero y después vamos a ver, después vamos a seguir hablando sobre esto. Voy a grabar esto, voy a compilar. Recypredeclaration of conexión with no linkage. Ok, dice que por acá, a ver si me muestra dónde, conexión, ¿ya existía? Ah, pero qué consistente que sos, Matías. Bien, bueno, la variable conexión ya estaba, ya existía. Tenía exactamente el mismo nombre, así que se estaba quejando de eso. Claro, porque después él pasa a terminar el programa. Y maravilla. Ahí vamos a revisar un warning que quedó por allá. Me acordé que nunca vinimos a terminar el programa. ¿Qué tenemos para cerrar la conexión? Hay una función liberar conexión que recibe el socket. Así que acá vamos a hacer liberar conexión y le vamos a pasar conexión. Podríamos chequear que sea distinto de cero el socket, porque entiendo que nunca nos va a dar un socket cero. Pero, qué sé yo, por ahora dejémoslo así a ver qué onda. Y acá dice, implicit declaration of function liberar conexión. Acá. Lo que significa que nunca hicimos el import de utils.h. Ahí le incluyo. Include.utils.h. Grabamos, compilamos y a ver qué dice ahora. Creamos los objects in-inchequear. Implicit declaration. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿No se llama liberar conexión? Sí. Se llama liberar conexión. Y acá está declarada liberar conexión. Ah, mira. Hay un bug grande como una casa acá. Que es que no está declarada. Voy liberar conexión int socket cliente. Con un poquito de suerte esto lo corregimos pronto y ustedes no tienen este problema. Bien, y acá, en función de serializar paquete, control reaches and non-void function. Y de recibir mensaje. Ok, hay dos funciones. Vamos a ver. Tanto serializar paquete como recibir mensaje no están implementadas. Por eso se queja el coso. Pero compilé igual porque no las estamos usando. Así que ahora sí, vamos a ejecutar esto. Y acá imprimimos que el mensaje es hola. Que el strln es 4, como les venía diciendo. Pero tenemos que enviar 5 bytes para mandar el barra 0 que hay ahí al final. Y dado que mandé esto, vamos a ver si en la consola el server imprime algo. Parece que no. Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sabemos si esto funcionó o no funcionó? Bueno, no sabemos por ahora. Así que vamos a implementar la función que sigue. Porque a nosotros nos juraron acá que el servidor devuelve el strln que le pasemos. Y después lo logueamos. Así que vamos a ir para acá. Y vamos a hacer... No me olvido que tenemos que cambiar ese send. Pero vamos a cambiar en el main. Que vamos a recibir un mensaje. Con la función recibir mensaje. Y una conexión. Y esto que devuelve. ¿Qué devuelve? Devuelve un string. Ok. Vamos a recibir un string. Mensaje. Vamos a hacer char asterisco. Mensaje. Y una vez que lo recibamos, vamos a hacer log info. En el logger. Que diga el mensaje recibido es. Y acá le vamos a pasar el mensaje. Tuki. Bien. Para esto vamos a tener que implementar recibir mensaje. Y acá te quiero ver. Porque vamos a hacer receive. Para recibir le digo el socket cliente. Y le tengo que dar un tamaño de buffer. Vamos a revisar primero el código del server. A ver qué hace. El código del server. Ok. Inicio un servidor. No se la juzgo mucho. Iniciar servidor. Pip, 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 pip. Si, si, si. Espera un cliente. Ajá, ajá. Lo acepta. Procesar. Recuer. Recibir mensaje. Devolver mensaje. ¿Qué volv hago? Recibir mensaje. Hace un receive de un int. Ok. Y acá vamos a hacer un kill on bus. Perfecto. Recibe un int. Aloca eso. Y devuelve el paquete serializado. Perfecto. Que esa es la parte que nos estaba faltando. Muy bien. Y cuando nos devuelve el mensaje. ¿Qué hace? Se pone un paquete con un código de operación. Uf. El código de operaciones de mensaje. Y le pone. Parman buffer con un tamaño. Bien. Se realiza este paquete y lo envía. Bien. Se realiza el paquete. ¿Qué hace? Dice. Aloca esta cantidad de bytes. Es decir. Reserva un montón de bytes. Mágicos. Y dice que. Bueno. Empieza copiando al inicio. Desplazamiento cero. Copia el código de la operación. Que es un entero. Vamos a abrir. Uf. Esto va a andar mal. Si yo abro un txt. Esto va a ser un problemazo. Vamos a abrir acá adentro. Un txt. Tenemos cuatro bytes con el. Ups. Este. Código operación. Después tenemos. Otros cuatro bytes. Con el tamaño del buffer. Y por último. Todo el stream. Que es. Todos los bytes. Que mandemos. Bien. Entonces. Nosotros vamos a querer hacer eso. Nuestro enviar mensaje. Vamos a. Llamar primero. Serializar paquete. Claro. Que le pasamos la cantidad de bytes. Útiles de nuestro mensaje. Entonces vamos a hacer. Void. Asterisco. Paquete. Es igual a. Serializar. Vamos a hacer el paquete. Y el paquete que serializamos es. El mensaje. Uf. Esto es un t paquete. Guau. Guau. Bien. Vamos a hacer un t paquete. Asterisco. Paquete. Que sea igual a. No hay un paquete. O si. No. Bien. Vamos a hacer. Malloc. ¿Dónde está? Definido t paquete. A ver. Eso es lo primero que podemos ver. ¿No? Está en el. Utils. Y. No hay ninguna función. Que nos cree un paquete. Así que vamos a hacer. Malloc. SizeOf. T paquete. Perfecto. Tenemos un paquete. Nuestro paquete. Le vamos a setear que. El código de operación va a ser. Mensaje era. Sí. Mensaje. Que está definido. En. Acá. Es el único que soportamos por ahora. Y. Y. Paquete. Buffer. Es un. T buffer. Que tiene un. SizeOf. En stream. Así que vamos a hacer. Primero. Malloc. SizeOf. Este buffer. Para inicializar este buffer. Y vamos a hacer que paquete. Buffer. String. Sea igual a. El mensaje que vamos a mandar. Buffer. Y que el paquete. Buffer. Size. Sea. Ahora sí. String. De. Mensaje. Más. Uno. O.jota. Con la boludez que estaba por hacer. De poner el más uno acá adentro. Porque. Mensaje. Es un puntero. Si yo al puntero le sumo uno. Le estoy pidiendo. De String. Que empiece a contar caracteres. Desplazados. Y que haga cualquier cosa. Así que. No. Ese es el plan. Bien. Y una vez que tengo esto. Voy a hacer. Serializar paquete. Ahora sí. Le voy a pasar. Paquete. Y. Los bytes. Que supongo que será el size. ¿No? Paquete. Paquete. Buffer. Size. Y esto. Lo voy a llamar. Serializado. Sí. Y. Y a ver que hace. Serializar paquete. Interesante. Esto devuelve. Tiene que devolver un blog. A ver. Vamos a machetearnos. Porque me parece que esta firma está medio mal. Serializar paquete. Devuelve esto. Pero. Los bytes. Cuidando los saca. Paquete bytes. Enviar. Y me manda bytes. No me gusta. No. Este cualquier. Este está mal. No. Este está mal. Bueno. Está mal. Qué sé yo. A mí me interesaría que. Bueno. Acá me van a caer. Matar a piñas. Pero. A mí me interesa que si tengo una función. Que se realiza un paquete. Que no sé cómo la se realiza. Y ya le pasé. A esta. En este paquete. Le dije cuál es el tamaño del buffer. Me interesa que. Serializar paquete. Me devuelva. Cuánto va a pesar ese paquete. Ya se realiza. Y no decírselo yo. Porque ya se lo dije acá adentro. Ya tiene toda la info que necesita. Entonces. Le voy a cambiar la firma. Y. Bueno. Y después. Se arreglan ustedes. Con el resto de los ayudantes. Porque yo les estoy diciendo. Que hagan algo distinto. A lo que. Les habían dicho que hagan. Este es el realizar paquete. Donde tiene la firma pública. En el punto H. No está. Ah. Buenísimo. Porque es privada. Perfecto. Entonces. Mejor todavía. Sí. Entonces. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a serializar el paquete. Y. Como. Y me va a interesar devolver dos cosas. Uno es. Un choclo de bytes. Uno al lado del otro. Serializaditos. Para poder mandar por el. Por el socket. Y el segundo es devolver. Cuánto terminó pesando todo eso. Porque lo estoy. Calculando yo. A partir de este paquete que tengo acá. Eso es lo que voy a hacer. Entonces. Vamos a buscar. Donde estaba usando serializar paquete. Y lo que voy a decir es. Bueno. Tengo este serializado. Y acá no le voy a pasar este size. Que ya se lo estoy pasando dentro del paquete. Sino que voy a hacer acá. Un int. Size. Serializado. Y acá le voy a pasar un puntero. A bytes. La. Ah. Porque se llama distinto. Matías. A. Size. Serializado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que esta función pueda escribir ahí. Y acá me voy a volver el coso serializado. Que es lo que voy a mandar por el socket. Bueno. ¿No? Bueno. Serializado. Y el strl en todo este coso no va a ser esto. Sino que va a ser el size serializado. Y ahora sí. Bien. Esta función va a estar hermosa. Esto ya se lo vamos a sacar. Porque no sirve para nada. Cool. Y así es como voy a mandar este mensaje. Pero claro. Me falta la jodita de serializarlo de verdad ahora. ¿Cómo voy a serializar un paquete? Voy a decir que. El. Tamaño de mi paquete. Size. Paquete. Size. Serializado. Va a ser. ¿Cuál dijimos? Que era el size de un mensaje serializado. 4 bytes para el código de operación. 4 bytes para el tamaño. Más. Todo lo que necesite. Entonces esto va a ser. A ver cómo está declarado este t paquete. Ok. Vamos a decir entonces. Que esto es. Size of. Int. Más size of. Más. Bytes. ¿Sí? 4 bytes. Que es el tamaño de un int. Para. Para el primer coso. Para el código de operación. 4 bytes. Para. El. Que de hecho lo podemos hacer así. Paquete. Código de operación. Más size of. De. Paquete. Bufcer. Bufcer. Size. Más. Los bytes. Esto es cuánto va a medir el coso. Y. Eh. Voy a hacer un void. Asterisco. Bufcer. Que haga malloc de size serializado Bien Por último voy a devolver un buffer Y antes de terminar Voy a decir que en bytes Que es el puntero que me pasaron Ouch En el contenido de bytes Voy a escribir size serializado Voy a escribir esta cuenta que es acá Entonces acá estoy asignando El valor que me pasaron por referencia Bien, hice esto y ahora que tengo que hacer Tengo que copiar en este buffer los datos que me importan Entonces voy a hacer un punterito Int Bytes Script Escritos Igual a cero He de hacerme un copy En No, what? Me un copy En Buffer Más Bytes Escritos Que por ahora son cero En esa dirección Voy a escribir El paquete Código de operación Y en cuántos bytes Voy a copiar de ahí Size of Paquete Código Operación ¿Sí? Es importantísimo entender que Como esto está declarado como un int Al final del túnel Este opcode Es un Bueno, es un enum Que no sé qué onda Bueno, esto Está siendo dependiente De la arquitectura Es decir Dependiendo del tamaño que tenga El int en esta máquina Va a cambiar Cuánto mide este paquete Que es todo lo que está mal En el universo Si estamos mandando mensajes por led Yo no puedo asumir nada Del receptor de este mensaje Entonces Debería usar tamaños fijos Es decir Un Un Especificar que es un int De 32 bits Por ejemplo Pero bueno Por ahora como esto Lo estamos haciendo todo En la VM Que es de 32 bits Sabemos que Tenemos estandarizado Ese tamaño ¿Qué importa? Bien Eso Y acá vamos a hacer Bytes Escritos Más igual Esta cosa Ouch Para Ir acumulando Y avanzar Mi puntero Ahora sí Vamos a hacer Otro Memcopy Memcopy A buffer Más bytes Escritos Vamos a escribir Paquete Buffer Sizer Y Cuánto escribimos Es un sizeof De paquete Buffer Size Y vamos a acumular En bytes Escritos Sizeof De paquete Buffer Size ¿Sí? Y por último Vamos a hacer Último Memcopy En buffer Más bytes Escritos De paquete Buffer Stream ¿De cuánto? De paquete Buffer Size Tenemos que leer Esta cantidad De bytes De este stream Si quisiéramos Ser super prolijos Y a prueba De nosotros Del futuro Hacemos esto Por si el día de mañana Extendemos el protocolo Y le agregamos Que después de esto Queremos hacer un memcopy más Y qué sé yo Para ahorrarnos Dolores de cabeza Pero Esta línea Sepan que por ahora Es inútil Porque no se va a volver A leer este byte Escritos Bien Entonces en buffer Ya pegamos todos los bytes Que teníamos que pegar Tenemos nuestro size Serializado Y estamos en condiciones De devolver estas cosas Y listo Entonces Esto se usaba Desde enviar mensaje Que va a usar Este size Serializado Y Ya La versión Fea Es esta La versión linda Chequea el valor Que devuelve send Send devuelve Si se fijan Por acá abajo Bueno Capaz que acá no lo dice Devuelve la cantidad de bytes Transmitidos O menos uno Se falló Es importante esto Para saber Que A veces send Puede no llegar A mandar Todo el paquete Que le pedimos Que mande Sino que manda Solamente los primeros N bytes Entonces send Nos devuelve Ese valor Para que podamos Hacer un send Siguiente Con los datos Que faltan Por ahora Nada Quedémonos con esto Y vamos A estar bien Vamos a comentar Esta línea Compilar Porque hicimos Un montón de código Y vamos a ver Que pasa Bueno Inicialization Met Integer Que dice Que dijo Integer from pointer Without No se que Integer from pointer Without Without The cast En donde Size Off Dice que Este puntero Lo toma Como un Si Bueno Vamos a cambiar Esto Para decirle Que En vez de esto Le vamos a decir Como es el tipo De esto Op Opcode Y El size Este De que tipo Es Es un Int Así que Vamos a ir Con un Int Se acuerdan Todo lo que Les dije Antes Parece Que les mentí Espero Que no Tanto Vamos A limpiar Esto Y a Compilar A ver Que dice Me está Jodiendo Eh Jodiendo 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 a ver no no gracias no, está bien, estoy sumando estoy sumando números no, no bueno, voy a vivir con este warning por ahora vamos a chequearlo después pero entiendo que está bien me comparto el type for argument to of memcopy, claro, bien esto está pésimo acá, que tengo que decirle que sea el puntero esto, yo necesito la dirección de código operación me pide el copy, así que esto va así lo mismo pasa con esto y lo mismo pasa no, y esto es un puntero, así que estamos bien bien vamos a compilar y a ver que dice está eso asign and face integer from pointer without the cast integer from pointer que raro esto che a ver que dice sí, Matías sos un tarado esto no es el size sino que es el stream perfecto gracias compilador por estar ahí eehm eehm a ver acá por último ctrl-reach está bien, esto es que la función todavía no la implementé y este de acá me vuelve loco eehm es raro che esto se supone que sizeoff me devuelve un número un entero ish y si sumo tres entero ish debería quedar bien pero hay algo que no estoy viendo o el compilador no está ah, que tarado acá eehm bytes es un puntero yo lo que quiero acá es el contenido de bytes ahora sí ahora sí que raro que estaba equivocado era yo y no el compilador eehm bien ahora sí perfecto ahora sí me quedo más tranquilo che bueno eehm compilé esto vamos a ejecutarlo de vuelta y no me va a pasar nada se va a romper todo wow a ver que dice leí la IP el mensaje recibido es null dice que lo estoy haciendo free a un puntero inválido en donde dictionary clean and destroy elements uff que complicadito eehm bueno vamos a dejar esto para más tarde porque como estoy acá estoy cagando cosas con la memoria eehm no confío en los mensajes que vendan después eehm bueno listo serializar paquete está hecha lo grabo lo compilo estamos como queremos y lo que me queda por hacer ahora es recibir mensaje eehm empecemos vamos a hacer entonces que recibir mensaje lo que tiene que hacer eehm lo primero que voy a hacer es hacer un receive cual era nuestro protocolo que primero mandamos 4 bytes con un código de operación después 4 bytes con un tamaño y después el mensaje entonces voy a hacer un receive sobre el socket cliente eehm de 4 bytes así que primero voy a reservar un int que sea eehm no como se llama opcode en operación le voy a pasar el size que es el sizeof de operación y el flag que creo que era cero que se yo eehm 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 que se yo bueno no vamos a chequear esto por ahora porque mi tp va a ser muy malo eehm después voy a hacer el otro receive en el socket cliente de que cosa eehm de el size eehm buffer size que lo vamos a crear ahora ops eehm acá sizeof de buffer size que no existe todavía y vamos a recibir un cero bien le vamos a decir que int buffer size y no le vamos a poner nada si y ahí voy a recibir los segundos 4 bytes con el tamaño del buffer por último voy a hacer un void asterisco buffer igual malloc de buffer size y un receive de socket cliente en buffer eehm buffer size cero y por último voy a hacer un return de buffer eehm este lo voy a declarar como char asterisco que es tiradísimo de los pelos yo tendría que chequear que esto termine si quiero ser muy prolijo tendría que chequear que eehm que que tendría que chequear que buffer sub buffer size menos uno es decir que el último carácter eehm sea un barra cero si esto no es un barra cero hacemos un printf que diga warm obvio que habría que usar el logger eehm de el buffer recibido no es un string se va a romper todo eehm si y listo estamos podría también chequear que esta operación sea lo que quiero que sea chequear que el código de operación sea el 1 no sé bueno y ahí devuelvo mi buffer y somos más o menos ponele que somos felices que más listo Vamos a chequear algo que me olvidé antes Que feo, ¿eh? Olvidarse de esto Acá hicimos un malloc de este buffer Que lo devolvimos Y hay que ver si lo liberamos Cuando enviamos el mensaje, ¿no? Serializamos el paquete Hacemos el send Y acá hacemos un free de serializado Porque si no Esta memoria la voy a estar perdiendo Como acá no lo necesito más el serializado Lo liberé Cool Ahora sí, vamos a compilar esto de vuelta A ver qué dice Parece que está todo bien Muy bien Qué bien que programas, Matías, ¿eh? Y vamos a ejecutar esto A ver qué pasa Bueno, se sigue rompiendo por lo pronto Así que algún problema con el manejo de memoria tenemos Vamos a ejecutar esto de nuevo Hay un free, inválido Interesante Bueno, por esto es que hay que chequear Las cosas que hacemos Y hacerlas bien Vamos a correr esto en modo divag A ver si tiene Sí, ponle que pasamos a la perspectiva de divag Juegue, juegue Y perfecto Esto se rompió Cuando nos llega La signal de Sigabort Y dónde pasó eso Cuando hicimos enviar mensaje Y liberamos el serializado ¿Y por qué? A ver Serializar paquete ¿Qué dolimos? Dolimos al buffer Al buffer lo hicimos malo ¿Cuánto era este size? Era 8 Este tapésimo, ¿no? A ver Vamos a poner acá Un breakpoint Vamos a correr esto de nuevo Sí, esto arranca Size serializado Da 8 Ah, sos un tarado Matías Claro Bytes está vacío Lo que querés sumar acá No es esto Sino que es Paquete Buffer Espero que no hayan estado Todo el video diciendo Matías, sos un tarado Porque bueno Porque sí, tienen razón Bien Ahora vamos a ver de vuelta Claro que sí Moraleja Cuando haya un warning Presten la atención Porque muy probablemente signifique Que puede estar habiendo Una diferencia grosa Entre lo que piensan Que están haciendo Y lo que de verdad Están haciendo Cuando esto me dé pelota Esto terminó Así que vamos a Debug Vamos a devaluar acá Sí, pasate a la perspectiva Nunca tilden ese cosito Pero Ahora lo hice Y ahora este 6 Realizado Me da algo Que tiene sentido 13 Tiene más sentido Porque son 4 bytes De Lola Más 1 Del barra 0 Más 8 Que lleva el header Ahora sí Por eso antes funcionaba Todo mal Y ahora Funciona De maravillas Soy un log Leí la IP El mensaje recibido Es hola Y esto termina Perfecto Y dirigí yo Bueno, muy bien Y qué más nos queda por ver Bueno, como tarea Les queda Revisar Lo que devuelve send Para asegurarse De que se envíe Todo el buffer ¿Sí? Si yo acá En vez de Sí ¿Dónde está? Acá En vez de enviar Un hola Leyera Un archivo gigante Del Que tenga guardado En un archivo No sé Me bajo No sé Todo el señor De los anillos En un TXT Y lo quiero mandar Por el socket Seguramente no entre En un único En un único send Y me llegue cortado Por la mitad de eso Eso lo dejamos Para un próximo video Como tarea Ustedes pueden investigar Cómo hacer eso ¿Qué más podemos Tenemos para hacer? Bueno, lo mismo Con los receive Fíjense que los receive Nunca chequeamos Las cosas que recibimos Eso está Pésimamente pésimo No No chequear el valor Del receive Está Desastroso ¿Y qué más nos queda? Nada Creo que terminamos ¿No? Vamos a ver acá Si esto decía algo más Crear, recibir, enviar Enviar el barracero STRLEN Pip, pip, pip Cómo serializar un mensaje Ah, mirá Lo tenemos acá Eso que yo Averigué leyendo el código Era lo que estaba En la guía de serialización Nada Disfrútenla Y aprendimos un montón de cosas Pudimos configurar El entorno de desarrollo Check Pudimos usar funciones De las commons Que nos van a ser muy útiles Como el log Check Pudimos reservar memoria Y liberarla Check 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 Pudimos mandar mensajes Por red A otro programa Maravilla Así que Bueno Eso fue todo Tenemos como una horita Y pico de video No me odian Perdón por el ruido Y esas cosas Y espero que les haya servido Y me avisan Si no Bueno Gracias por todo Nos vemos